El campeón Leicester empató 1-1 con el Chelsea, Arsenal finalizó segundo tras vencer 4-0 el Aston Villa y aprovechó la derrota. ¡Ven a Andrada! ¡Le va la posición a Andrada! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes del cervecero! ¡Se escapó Andrada! ¡Le ganó la posición al Colo Cheto! ¡También al jugador Maxi González! ¡Venió ante las piernas del Messi García! ¡Para Quilmes en el gigante! ¡Rosario Central 0-1! Pasaba poco del partido, poco generaba Quilmes también, pero bueno, estuvo llamando la atención en la jugada anterior, anticipó de muy buena manera una salida de Canalla y cómo durmieron los zagueros de Rosario Central, tanto Cheto como Vagiliano González lo aprovechó de muy buena manera, el único punto de Quilmes para poner el 1-0. Lo habíamos dicho, tenía un solo gol, perdón, en el torneo, hay que sumarle uno más, entonces dos para Federico Andrada, este juvenil proveniente de River Plate. Y va a rozar central por la contra, va a rozar central por la igualdad, avanzada al 8 Ferrari, caía al 10 en la esquina del área, pero afuera, afuera, dice Lunati, la falta sobre el jugador. Da campo de Montempo, tiro libre, peligroso para Rosario Central, que rápidamente quiere buscar la igualdad. Y ahí ya juega Rosario Central, otra vez Lunati que no cobra nada, viene el centro, enganche primero, dejo Naz Aguirre, retrocede, viene el centro de derecha, Quiro Cheto, Quiro Cheto, Quiro Cheto. ¡Más! ¡Más! De Rosario Central y se quedó no más quieto, esperando algún centro de Joraza Aguirre. Perfecto, perfecto el envío desde la izquierda, Manocheto de cabeza, solo, solo el número 23, la acomodó contra el poste izquierdo de Celio Dulce, para que Rosario Central iguale el partido. ¡Más! Rosario Central 1, Gilbes 1. Era el blanco siempre de Rosario Central, era el hombre va a buscar en una pelota aérea. Maldaba solamente que alguien pueda apuntar a la cabeza de un jugador de Rosario Central, que tomó un tiempo con Naz Aguirre, ahora sí, con derecha, un gran centro al punto penal, no lo marcaba absolutamente nadie. El defensor había perdido la marca, gran revestazo al segundo palo para ponerle uno a uno. Ha jugado muy pocos partidos en el 2016, jugó el clásico y jugó este partido, y logró hacer su primer gol en Rosario Central en este 2016.